Bueno señores, estamos en el coto, nos vamos a poner un poco de postura, que se levante un poco la mañana y después daremos una mano a los orzalillos, a ver que tal se nos da y poquito a poco, a ver si hacemos una buena fecha de salsales Bueno chicos, chao Bueno, el primero de la mañana Vamos a ver que tal se nos da ¡Gracias! 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 Bueno chicos, vamos dando una mano acabo de tirar una pérdida, yo espero lo muestras y espectacular y un lance precioso y ahora vamos dando una mano a ver si podemos tirar algunas orzalillas y a ver que tal Bueno chicos, hasta ahora Siento no haberos podido grabar el lance de la pérdida otra vez irá ¡Chao chicos! ¡Vamos a ello! ¿Es no haberrás de la pérdida ¿Eh? No ¡No! ¡Ha salido un pájaro! ¡Y yo siempre que ha salido! ¡Si! ¡Pero lodo dolivos! Además de la pérdida es póstico No, no ha sido el ruso, es el otro, ¿eh? ¿El otro es grande, no? Sí, eh, ¿o tú? Ahí en el barranco está peleando. Escucha que quieren dejar agua a los pobreticos. No pueden, ¿no? Ahí, ahí tu polla, cojones. Ahí tu polla. Ahí está con tu rola ahí a la delada. Ya ves. No, pero está tocado, ¿ves? Está tocado, sí. ¿Ves? Está tocado. Aquí hay charcas también, aquí debajo está. Sí, ahí más para abajo, escondidillas. Ojo, que pinza está ahí. No, no, acá hay. Acá, ah, ah, ahí, cojones. A ver. A ver. A ver. Pero no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, no tienen sentido, aquí baja. No tiene sentido, no tiene sentido. ¡No tiene sentido, no tiene sentido, ya no. No tiene sentido. ¡Vamos! 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 Yo tengo una boquilla de la patada, ¿eh? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Yo venía así, chupado y así... ¡Ya, ya, ya! ¿El azar se ha caído? Uno venía antes de la zarza. Yo puse un buen sitio. Vamos a ver. A uno, bueno, le he tirado, pero se me ha ido. Yo es que era lo que hacía. Me vio y hacen así... Sí, se meten aquí los cabrón. ¿Para qué le voy a tirar? Esto está, ¿no? Aquí está esto limpio. No, no, pasa por debajo, pasa por debajo. Que no, pasa por debajo. Mira, mira, mira. Ahí está. Ahí está. Ahí con él, ahí con él. Qué cojones, quítaselo. ¡Ya, coño! Que lo estás reventando. No, 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 mira. Soprale la nariz. Acarícialo un poco. Cogele, cogele el zarzaje. Que lo puedo. Que lo puedo. Que lo puedo. Que lo puedo. No sé con Dios que se lo va a comer. Le pilla, le pillas el labio y lo apretas. Ahí le pega en tu lado. Muy bien, acarícialo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Toma. No se me cuela. Bien. Vamos a ver. Bueno, chicos. Hemos acabado el día de casa. Javi ya se está riendo. Vamos a comer un poquito. Ya hemos hecho la percha. Y para casa descansar. Hoy hemos hecho una percha buena. La perra, la perra. La perra se ha portado. Chicas. La perra se ha portado y de lujo. Lo mejor que tenemos. Está todo escondido. Bueno, chicos. Hasta la próxima.